Una producción de Carla María Flores Leiva y Graciela Rodríguez Noyola. Recién graduados para la moda. ¡Ay, no puede ser posible! ¡Otra vez! ¡Al trabajo! ¡Puedo bueno! ¡A recibir clientes! ¡Sí! ¡Un día más de Navidad! ¡Vamos! ¡Ok, vamos! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Beni! ¡Buenos días, señorita! ¿Acaban de abrir? ¿Por qué por aquí no estaban antes? No, eh, acabamos de inaugurar, que la tienda es su ca... la caja de la tienda. ¡Ah, gracias! ¡Buenas tardes! ¡Bueno, mi vida! Mira, necesito una blusa para mi tienda que va a cumplir nueve años. Necesito que sea una blusa que no sea demasiado formal, ni demasiado semilla, pero tampoco muy larga ni muy corta, eh. Pero tampoco muy oscura, pero que no sea muy clarita. ¡Perfecto! Tengo lo que voy a buscar. Espérame tantito. Estefany, por favor, ¿puedes venir? Sí, voy enseguida. El mandamiento. Ya, señora. Mira. Voy a buscar algo. Si no, te regreso. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué deseas? Pues mire, le dejé yo a la tienda que necesite una blusa, pero este... que sea un poco formal, pero que no sea demasiado, y que tampoco sea un poco sencilla, pero no tanto, y que no sea muy oscura, pero tampoco muy clara, ni muy corta, ni muy larga. Tengo lo que necesitas. No me digan. Justo... Justo, exacto, hoy acabamos de crear un nuevo estilo, que es para todas las ocasiones. Nos dimos informar, ni tampoco muy fallecer. Ay, nada más lupina. ¿Ustedes la hicieron? Sí. ¿La diseñan? Sí, nosotros la diseñaron. ¡Guau! Pues, ¿qué estudiaron? Moda. Pues, me la llevo. Pero, ya. De acuerdo. Muchas gracias. Eh, Lili, digo, Lucy. ¡Ay! Siempre se equivocó con mi nombre. Así es. Bueno, por favor, cóbrale a la señorita. ¿Lo quieren vuelto? Sí, sí, de regalo, por favor. Claro. Enseguida. Muchas gracias. ¿Cómo necesitamos tarjetas? No, tarjetas. Está bueno. ¿Les quedó muy bien la decoración, eh? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Y por lo que quiero? De lo que quiero. ¿Los acabamos de poner las manos? Ah, qué padre. Las pelucitas y buena suerte. Muchas gracias. Felicita. Felicita. Ay, está lindo el empaque. Qué barbaro. Muy buen gusto, eh. Hasta luego. Hasta luego. A usted, muchas gracias. Bueno, otra compra de hoy. ¿Quieres esperar un siguiente más? ¿Qué es que hay? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No se lo pierdan. Adiós. Si te déjame.